En tu forma de pensar, la irritación está aquí dentro, dentro de tu cabeza, y la psicología se ha esforzado y esmerado por encontrar los patrones de pensamiento que hay detrás de la irritación. Se ha esforzado por estudiar qué es lo que piensa la gente cuando aparece un elemento neutro y esa gente se irrita. Y la psicología ha encontrado bastantes coincidencias. Las más habituales son las que te voy a comentar ahora. La primera de ellas es no aceptar la realidad tal y como se produce. Cuando algo se presenta delante de ti y tú no lo aceptas, el no aceptarlo genera irritación. ¿Qué es lo que te irrita? No es la situación ni el elemento, es no aceptarlo. No aceptarlo. Hace unas semanas estaba comiendo con mi amiga Monse, por ejemplo, en un restaurante. Ella vino con un vestido de estos ajustados así, con falda de tubo, estos que te hacen caminar así un poquito raro. Pero venía muy elegante y muy guapa. Y en los postres ella se pidió crema catalana. Y cuando estaba metiéndose la crema catalana en la boca, yo estaba sentado delante de ella, un poco de crema catalana se le golpea en el labio y le cae en el vestido. Y su realidad, su comportamiento fue... ¡Mierda, hostia, joven! ¡Mira, ya me he tenido que volver a manchar! ¡Ya, es que no valgo para salir de casa! Siempre comiendo me pasa lo mismo. Ya ves, vestido nuevo, de estreno. Digo, ya, qué raro sería. De verdad, es que siempre... Y a verás tú cómo lo va a salir. Porque claro, esto como lleva aceite... Y yo la estaba mirando y le digo, cuanto antes lo aceptes, antes lo superas. Y es verdad, la mayor parte de las veces no aceptamos la realidad tal y como se produce. Y cuando empezamos a dejar de irritarnos, cuando lo aceptamos. Cuando dices, vale, pues mira, esto es lo que ha pasado y ya está, y vamos a vivir con ello. Pero una pregunta, es que en esa situación, a mí me pasa eso. Yo estoy desesitada. ¿Y me envuelta a seso? O sea, y te voy a desfacar, ¿por qué? Sí, sí, eso es verdad. Bueno, entonces, quedaros con la frase. Cuanto antes lo aceptes, antes lo superas. Aplicadlo a vuestra vida. Es una de las frases que más os pueden cambiar la vida. ¿Por qué? Porque hasta que no lo aceptes, hay irritación. ¿Que tardas tres años en no aceptarlo? Pues tres años de irritación.